Bueno, en primer lugar, darle las gracias por la explicación y la que le habla no es una experta del mundo sanitario ni del mundo científico, sino que yo provengo del ámbito sanitario, pero aún así, viendo todos los esfuerzos y todas las investigaciones que ustedes están haciendo, simplemente tengo que decirles que gracias. Conociendo un poco y estudiando un poco qué era el Centro Nacional de Investigaciones Oncológicas y viendo la explicación de todos los proyectos que ustedes están llevando a cabo, me sorprende mucho ver la poca, a mi juicio y a nuestro juicio, la poca inversión que se hace desde el Estado en proyecto y en investigación y desarrollo, llegando a ser solo del 1,19% respecto al PIB. Y pensaba, bueno, pues puede ser que haya sido solo este año o incluso el anterior, pero es que viéndolo veo que es que en los últimos siete años ha habido un descenso de la inversión desde el Estado para la investigación y el desarrollo, llegando desde el 2010, como nos enseñaba además en la diapositiva, que había una inversión de 1,35% del PIB. Y vemos que en siete años hay una disminución notable de la inversión que se ha hecho. Y estas cifras se alejan mucho ya de las cifras que tienen en la Unión Europea, con un 2% de inversión, y se aleja todavía mucho más del 3,3% que hay un compromiso de España con la Unión Europea de llegar en el 2020 a tener un 3,3% de inversión en investigación y desarrollo. Y sobre estos datos yo sí que le quería preguntar a usted, como directora del CENIO, si cree que el Gobierno tiene alguna voluntad política de investigar directamente, de dedicar partidas presupuestarias para investigar procesos oncológicos. Y si cree que hay posibilidad de que España llegue a alcanzar los compromisos que tiene con Europa en el año 2020 en cuanto a la investigación y el desarrollo. Y como usted ha dicho, y sabiendo y reconociendo que el CENIO es uno de los centros más relevantes y un buque insignia de la investigación contra el cáncer, uno de los cinco centros que hay en todo el mundo, realmente hay cosas que te hacen sentir orgullosa de tu país cuando estás viendo estos centros especializados en investigación contra el cáncer. Entonces, porque yo sí que le quería preguntar directamente que cómo valora usted, como directora del centro del CENIO, que se esté planteando la no renovación de más de 87 personas a final de año. Y estamos hablando que en el 2018 está en peligro también el puesto de trabajo de otras 47 personas. Estamos hablando de más de 134 investigadores que ha supuesto una formación, una inversión en esa formación, para que ahora mismo estén en procesos de estudio. Y estamos poniendo en peligro directamente el estudio. De verdad, y no vengo del ámbito sanitario, lo repito, ni del ámbito científico, pero es que me parece una aberración lo que directamente estamos haciendo y que me da vergüenza directamente que esto se esté produciendo. Y además que me parece una cuestión de ineficacia, porque hemos dedicado muchos esfuerzos en la formación de todos estos profesionales para que ahora se les deje en la calle y una vez más, pues cogerán las maletas y se irán, evidentemente, a dar sus servicios, sus conocimientos que hemos formado en España a otros países. Y además, quiero decir que con contactos que tenemos con ellos son investigadores, investigadoras y personal técnico, personal administrativo, que está ahora mismo en riesgo. Por eso creo que también, desde el desconocimiento científico, sí que le quería preguntar que todos estos procesos que ustedes nos han ido explicando hoy, en caso de que se produzcan estas no renovaciones, que realmente se desmantele, porque yo creo que hay un desmantelamiento del CENIE encima de la mesa, ¿cómo afectarán a los procesos que están ahora mismo de investigación en curso? ¿Eso quiere decir que se paralizan, que no se siguen investigando en esos procesos iniciados, o que ya de hecho no se van a poder abrir otros procesos de investigación? Entiendo yo. Y no me valen las encuestas, o sea, los rumores que nos llegan de un posible real decreto para poder un parche a esta situación, o que hay ahora encima de la mesa un informe de la abogacía sobre el Estado. Yo creo que esto pasa por una voluntad política de que realmente se quiere investigar en acabar con la lagra que es el cáncer y que no gastemos más financiación en campañas de sensibilización y de lacitos un día en el pecho, cuando realmente lo que necesitamos es investigación contra el cáncer. Y esto es nuestra opinión. Por eso le quería preguntar directamente cómo valora usted, como directora del CENIE, los recortes para la ciencia en general en este país. Y es más, si hay una visión y una voluntad política de que se investigue, porque yo creo que no la hay. Esta es mi opinión y de nuestro grupo. Y, por desgracia, como digo, creo que estamos frente a un desmantelamiento más de todos los sistemas que estamos teniendo en nuestro país. Pues esta vez ha tocado también, bueno, esta vez, durante ya siete años, a la investigación oncológica y creo que viene, como le digo, por una falta de visión y de voluntad política de inversión directamente en la ciencia, porque no hay un plan sobre la ciencia en nuestro país. Y es que esto sí que lo quiero remarcar, que no es una cuestión que valoremos nosotras, como el Grupo Confederal de Unidos Podemos en Común Podem, sino es que ya nos lo decía la OCDE cuando nos decía que en España había que aumentar el gasto de inversión y desarrollo, aunque a mí me gusta más llamarlo inversión, no gasto, pero bueno, eso ya también es un matiz. En sus últimos informes sobre España, la OCDE también nos decía que teníamos que mejorar el comportamiento en el mercado laboral de los investigadores, que es que los tenemos en una situación precaria, cuando lo que te están haciendo es investigar para que podamos seguir con vidas, que es una auténtica locura. Y nos recomendaba la OCDE que tenía que bajar la temporalidad de los investigadores de nuestro país. Debe ser que ese informe no interesa en este Gobierno. Por eso también le quería preguntar directamente que si ve posibilidades o cómo valoran, desde su puesto de trabajo como directora del Centro de Investigadores Oncológicos, cómo valora o cómo deberían ser los siguientes presupuestos generales del Estado para que por lo menos se podamos seguir investigando. Y sobre todo, como usted ha dicho, estamos frente a uno de los cinco centros del mundo en investigación contra el cáncer y sin duda quiero darle las gracias sobre todo a los investigadores, que son los que realmente están haciendo todos los procesos para poder conseguir la cura contra el cáncer y sobre todo por la explicación también que acaba de decir al final, y discúlpeme por la voz porque no puedo, la lucha que hacen contra los estereotipos de la mujer investigadora como científica, que realmente parece que aquí solo investigan los hombres. Así que muchísimas gracias por esa visión y sobre todo por el trabajo y la labor que ustedes hacen.